terribles experiencias que tuvimos aprovecha de que si te pueden agarrar algo y parece curioso blanco fácil te sentiste seguro hay que tener cuidado porque es donde más ocurre hola a todos cómo están yo soy maría yo soy ramón y yo gabriel herrera les saludamos desde montenegro aquí estamos haciendo turismo playero disfrutando de las playas de los balcanes y hoy les vamos a mostrar qué tan seguro es venir para acá si vale la pena cómo es viajar pues con un bebé y estos viajeros de acá nos van a contar cómo se han sentido que han experimentado porque les cuento que ellos son expertos yo diría en mi opinión en turismo de paraíso usted ha ido cada playa increíble pero yo antes quisiera preguntarle a los muchachos chicos ustedes cuando viajan se preparan en cuanto a la seguridad averiguan un poco sobre qué tan seguro es el país mira realmente o sea como que sea algo de una lista y hay que hacerle un check como que no lo tomamos en cuenta a menos que haya cierta advertencia ya de por sí como cultura general de ese lugar que se diría que es peligroso ahí sí que nos ponemos a averiguar mejor la misma embajada te lo suele decir por lo menos pasó en Guyana que decía si puedes no viajes a este lugar nosotros pero por qué no entiendo pero bueno luego es que te explicaban un poco que no es que de la nada te van a llevar y te secuestrar sino decirte no lleves joyas muy muy grande o cosas muy valiosas a la vista pero ya y no más o menos se prepara lo que sí tenemos es como esa precaución de que bueno no tengas nada en los bolsillos o si los tienes tienes en los bolsillos de adelante mosca con la mochila si vas en el metro con el bueno más pendiente con lo que tienes atrás más que todo ese tipo de precauciones eso está súper interesante porque a lo largo también del vídeo les vamos a dar algunos tips y algunas cosas que nosotros hacemos justamente para evitar estas situaciones así que quédense para que vean todo esto no olviden por supuesto suscribirse al canal suscribirse a los de los muchachos que son gabriel herrera en youtube también también seguirlos en sus redes sociales que son gabriel herrera barra baja y angeliana en nuestro caso es arroba la vida de efe y arroba mariemilí barra baja comencemos bueno lo primero que vamos a hacer es agarrar un taxi para ver ustedes ya saben que esta parte de saber qué tan seguro es lo único que hemos visto es que no hay aplicaciones de taxi verdad ramón no hay uber aquí no hay uber pero hay una variante montenegrina el problema es que está todo en sí fue un poco complicado conseguirla designado designado el paquete doberta en hola y trapo 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 ya cosi como está la ex bala es bala para la como falla un poco es bala es para la no java java y imagínate h v a h vea el hecho de que no haya uber si es cierto que hay como bueno un poco de menos sensación de seguridad porque nosotras como mujeres preferimos evidentemente nadie sabe para dónde te va a llevar el hombre pero lo bueno es que o lo mejor es que el centro comercial entonces bueno pero lo que pasa es que maría emilí no entiende que vigo ya quiere aparecer en los vídeos el protagonista verdad digo si no pero bueno estamos hablando justamente la seguridad si les pasa algo en el piso gritar así les aseguro que todo el mundo va a venir a ayudarlo la mayoría de los taxis en donde nos hemos montado tenían taxímetros pero aquí simplemente tiene tarifas en nuestro caso es 0 80 el minuto vamos a ver cuánto nos cobre al final normalmente el restaurante al que vamos está cerca sin embargo si quieren estar seguros de que no va a ocurrir nada y bueno asegurarse de que el taxi en el que se están montando digamos de más confianza y tienen una aplicación ahorita la van a ver allá está tesla go a la que tiene el sombrero finalmente fueron 3 euros muy muy barato gracias bueno este es el restaurante en donde vinimos a comer las revistas estaban muy buenas se llama sutla aquí supuestamente se puede comer un muy buen branch y también se encuentra comida montenegrina bueno yo tuve que venirme a dar un paseíto conmigo porque tiene mucho sueño y este niño cuando le da el sueño como todos los bebés se pone loco y bueno estoy caminando justamente por este parque estoy sola y les puedo decir primero que me parece curioso que es un sábado y está desolado o sea no hay nadie en el parque mire acá pueden ver que está el parque y no hay nadie también es cierto que estos países tienen digamos la cultura un poco más mediterránea en cuanto a comer entonces ahorita el mediodía quizás es porque simplemente la gente no sale ahora sino que esperan hasta las dos o tres de la tarde para comer en todo caso esta zona es muy bonita y miren dónde está ubicado el restaurante esta es la terraza ya les había comentado en mi vídeo de qué tan segura es serbia que cuando vemos este tipo de terrazas es muy buen indicador porque si la gente está comiendo tan cerca de la calle está accesible a que ocurra cualquier cosa en mi experiencia en los países en donde ocurren más robos que he visitado este tipo de terrazas están cerradas de alguna manera o tienen un vitral o tienen alguna reja pero no tienes acceso directo a la calle porque de esa forma imagínense estarías exponiendo a tus clientes aquí pueden ver que tenemos las maletas gabriel está con su cámara nosotros tenemos el cochecito estamos totalmente expuesto en qué rico yo me pedí un risotto de champiñones ramoncito por acá se está comiendo que eso con carne igual que gabriel y tu año que pediste pasta con champiñones y calabacines miren este chico que acaban de ver nos acaba de pedir dinero esto es una de las pocas cosas que tienen que tener en cuenta cuando vienen a montenegro existen muchos que pueden estar en zonas del centro pero bueno son cosas que se ven en cualquier sitio tienes que tener cuidado porque es un país que hay muy poco riesgo de que te pase algo pero esa es una de las cosas se vienen uno así quizás está otro por detrás te pueden distraer y puedes robarte algo eso ocurre en todas partes si quieren ver qué tal está esta comida vayan a ver el vídeo sobre cómo es la vida montenegro que se los voy a dejar aquí abajo que ocurrió estábamos ahora caminando por esta zona y vino un señor vestido normal de paisano y nos empezó a decir que él era del sur que tal que cual y después nos dijo que tenía que comprar un ticket de autobús para ir a la zona donde él es aquí en montenegro y entonces realmente le dimos que no generalmente porque nosotros cargamos es más bien tarjeta no tenemos tanto efectivo los montos que tenemos en efectivo son de billetes más grandes entonces obviamente no podemos darle un monto si no bueno disculpen de verdad me lo he pedido me dio la impresión de que de verdad estaba pidiendo para comprar su ticket de autobús allá hay otro chico que tiene una pinta de aspecto de turista yo creo que a ver si le estaba también pidiendo no se sentaron a hablar así le estás contando lo que le ocurre te sentiste inseguro no en ningún momento porque además era un señor de edad avanzada y estaba relativamente bien vestido y genuinamente sentí la intención de que él no quería nada más que comprarse su boleto de autobús yo estaba lejos no está escuchando mucho pero después cuando vi que él se acercó y que no se nos despegaba porque mucha gente se te puede acercar y hablarte y simplemente te quieren buscar conversación pero él se quedó mucho y comenzó a decir como que lo siento lo siento y comencé yo a ver alrededor que había más personas porque si es cierto que este parque está vacío no hay nadie entonces yo sí estuve un poco alerta pero no sentí ese real amenaza pues los chicos se tuvieron que ir a grabar por un sitio que era un poco difícil de acceso con el coche así que estamos nosotros solas caminando en medio del centro de podgorica conmigo y cómo te sientes algo súper tranquila las personas súper normales no nos ven diferentes no hay personas así que inspiren miedo la verdad y realmente si quieres venir tú sola o solas y además que estamos súper vulnerables porque tenemos el bebé el coche estamos cargadísima miren angie tiene un bolso para atrás blanco fácil y nadie ni siquiera se nos han acercado ni siquiera nos ven nada miren qué curioso tenemos aquí un puesto de cotufas o de palomitas díganme cómo le dicen ustedes en su país y está simplemente amarrado una cadena aquí nadie se lo lleva será eso o será que es que lo dejan siempre y por eso se dañó no sabemos en la ciudad hemos encontrado este hueco a una salida se ve divertido acá están los muchachos por allá vimos a alguien en maletas ya debemos estar muy cerca de la estación porque decidimos que nos vamos a ir al suroeste de la isla en autobús vamos a ver qué tan seguro es hasta ahora como les digo nos ha parecido muy seguro pero siempre agarrar autobuses que son un poco más complicados a veces o ir a las estaciones de autobuses es pues un reto en algunos países vamos a ver qué tal son las estaciones de autobuses aquí en montenegro así se ve la estación de trenes parece chiquita pero no sé qué te parece es cabo te gusta bien 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 por lo menos está fácil el nombre auto busca es nada que amor es aún más chiquita por dentro hay gente sentada bastante tranquila pues miren estos chicos que son turistas acá los ven acá hay bastante gente esperando muchos mochileros veo por acá leyendo tranquilamente los tickets los pueden comprar por internet o los pueden comprar directamente aquí en la estación nosotros compramos por internet que pasaron dice que el ticket tienes que imprimirlo pero como lo imprimimos imposible vamos a hablar con la gente quizás nos pueden hacer un ticket de ellos aquí vamos a ver no pasa nada simplemente nos van a imprimir el ticket de acá ramón está sudando está bien ramosito el calor está muy muy fuerte digo por suerte está fresquito porque está aquí en su cochecito mi amor a sudadito pero no no tiene tanto calor como nosotros mire como estoy yo somos de taful no hay puesto juntos a qué se te parece a los autobuses de mariara a los autobuses mariara para quienes no saben dónde está mariara estaba el agua que busquen ahí en google mariara la mayoría de la gente en este autobús tienen apariencia de turistas no siento que haya muchos locales bueno evidentemente vamos al sitio playera el sitio más turístico a mi única preocupación ahorita es donde va a haber un baño porque es una hora y media trayecto y bueno ya perdimos a vigo oficialmente gabriel y se lo han robado guau mira qué confianza vale muy bien en cuanto a la seguridad real no esperen que los taxis tengan citas para bebés y mucho menos los autobuses aquí biguito ha parado yo le puse esto para evitar que se pase para adelante pero bueno evidentemente no es lo más ideal sin embargo es la única manera que tenemos de ir hacia el suroeste así que es lo que como ven miren este padre que está acá dejó esta pequeñita que se sentara con nosotros y no tuvo ninguna duda en ningún momento ellos son locales eso es bastante buena señal si alguien tiene esa confianza de que tus niños se sienten al lado de un extraño nos acabamos de bajar del autobús no saben la cantidad de gente les voy a mostrar todos los que están esperando para irse miren toda esa gente y justamente en este tipo de sitios que hay que tener cuidado porque es donde más ocurren los furtos convencionales o hay muchísimos pickpock estamos viendo a ver si podemos pasar por aquí tenemos que buscar dónde nos vamos a quedar ya sabemos por supuesto tenemos la reserva pero tenemos que ubicar el sitio wow está difícil pasar ok tenemos que hablar una de las cosas más importantes creo yo de la seguridad de un país es justamente eso que tú le brindas al turista acabamos de llegar a nuestro airbnb donde se supone que nos íbamos a quedar una estadía de seis días en donde pagamos mil euros resulta que no hay nadie no nos recibieron hablamos con una señora que estaba en la puerta y nos explica que la persona que alquila ese apartamento ya se lo alquiló a otra persona hace un año nunca bajó el airbnb y el airbnb es tan automático eso quiere decir que cada vez que tú lo reservas simplemente te cobren el dinero y ya evidentemente eso es algo que yo tengo que ver personalmente con la aplicación pero estamos decepcionados imagínense si estamos con vigo como te sientes ramón te sientes muy seguro no sino que ahora terminamos pagando más caro pero bueno yo espero que el bien vino nos reembolse la diferencia porque no sé estoy destinado y quiero llegar pero ahora el problema es que nosotros hemos pagado online y esto es en efectivo creo yo menos mal que somos cuatro menos mal que somos cuatro cinco ¿qué dice Angie? ¿cómo te sientes? bien pero siento tranquila me siento más segura que cuando estamos por ejemplo dos personas Gabo dice lo mismo y ustedes también o sea estamos los cuatro de estos salimos tranquilos hemos salido de peores muchachos así que definitivamente que nos cancelen un hospedaje no es nada no pasa nada Vigo ¿cuáles son tus declaraciones oficiales de esta situación? ¿te gustaba que pasó? no sin embargo esto son cosas que si pasó con una persona no sé exactamente si esa persona era montenegrina o si era de otra nacionalidad creo que era rusa ¿no? si no dijo rusa si creo que la persona justamente porque nos encontramos a esta vecina que nos explicó toda la situación dijo si yo conozco el caso ellos ya alquilaron eso hace un año y nos dijo son rusos en fin no se trata de hablar mal de una nacionalidad o de otra pero si yo creo que hay que rescatar que en este hotel se llama el hotel residence las chicas de la recepción han sido una dulzura nos dieron agua hablaron con la nueva reservación porque la persona no hablaba inglés entonces en ese aspecto si nos hemos sentido muy seguros y muy bien acogidos y ayudados por estas chicas así que de verdad que bravo por ellas super después de un mal trago resulta que han sido tan hospitalarios que las nuevas personas que nos van a hospedar vinieron a buscarnos mírenlos ahí acá van están hablando con los muchachos pero también es porque el lugar es muy llamativo y muy bonito Creo que la chica del hotel les explicó un poco la situación, lo que nos había pagasado Y entonces, bueno, están siendo extra simpáticos, vinieron a buscarnos personalmente De verdad que súper top Aquí está Bueno, pues no está nada mal Aquí está la terraza Aunque va a poder caminar viguitos Bueno, matas hay que quitarla porque si no se va a comer la tierra So, yeah, porque tienes que pagar tus manos Pero no vamos a preguntar por una respuesta Lucho que lo encontraste porque ahora es extremadamente ocupado, ¿sabes? Aquí está, es una sezana alta Después de descansar un poco, porque bueno, lo merecíamos después de tanto estrés Decidimos salir a explorar el centro turístico de esta copta Y vamos a ver un poco cómo es la vida nocturna Ahora son las ocho y media de la noche Ya como ven no hay sol Entonces vamos a ver un poco qué está haciendo la gente Y cómo se siente el ambiente de seguridad Acá verán dos mujeres completamente solas y con niños Están tranquilas, están paseando Muy buena señal Ven qué buena pinta tiene esta carnita Ramón se pidió lo mismo ¿Qué tal eso? Delicioso Buenísimo, no lo esperé, perdón No, Ramón no pidió el amor, pido fue carne Aquí está Se están comiendo, bueno, una pequeña hamburguesita nada más No, la verdad es que, miren, está bastante completa la comida Y además con arroz de cebolla y papas Y papas, exactamente Y tres salsas ¡Guau! Pasta Bienvenidos a las playas de Montenegro Y aquí les voy a mostrar cómo está la gente Qué es lo que hacen Cómo dejan sus cosas Cómo se siente el ambiente de seguridad Voy a adelantar que la playa está preciosa El clima está delicioso No hace demasiado sol Está un pelín nublado Lo que ayuda bastante Entonces, bueno, déjenme mostrarles a las personas Y lo que están haciendo Acá pueden ver la cantidad de gente que hay Está lleno por allá Tendrán algunos rostros conocidos ¡Woohoo! Tenemos a Gabriel y a Melo allá Y aquí pueden ver cómo está la gente Como les dije, está full Y algo que me ha llamado muchísimo la atención Es que dejan sus cosas Acá tenemos este caso de estas personas Que se fueron a nadar Y dejaron allí sus pertenencias Yo no sé por qué Pero habría que estudiar el fenómeno En donde uno piensa Que si uno cubre Sus carteras o sus cosas Pues no te lo van a robar Pero todo el mundo lo hace Yo creo que eso es Algo universal Acá pueden ver Otro grupo de personas Que se fue Cubrieron su mochila Y se fueron a nadar En nuestro caso Tenemos muchísima suerte Porque donde estamos alquilando Son justamente los dueños De este puesto En donde alquilan kayaks Entonces ellos nos dijeron Que nos podíamos poner allí Y bueno Ellos están cuidando las cosas Mientras nosotros nadamos Así que es perfecto Porque se podrán imaginar Que aquí en equipos Bueno Hay una cantidad significativa de dinero Están las cámaras Están todos Por supuesto Cubiertos con ropa En la seguridad les puedo decir Que te secuestran a los niños Los niños me dejaron sin hijos Te descuidas y adiós Súper lindos Los montenegrinos Miren Si alguien la conoce Dejen en los comentarios Para todos Si alguien la conoce Dejen en los comentarios Pero vamos a ver Que impresión han tenido Los chicos de la seguridad Aquí en esta playa Bueno Ramón Cuando te fuiste a hacer snorkel Déjame decirte Que tu hijo Lo cargaron Casi que se lo llevan Para Portgórica ¿Qué opinas tú de eso? Bueno Digamos que Vigo Heredó El lado de la familia Que es bastante sociable Pero ya lo viste ahora Que estaba cantando canciones Montenegrinas Sí, sí, sí Increíble, ¿no? La gente es súper sociable La gente es súper rada Sobre todo a los niños Y se siente como esta vibra De seguridad De realmente que no tienen Mala intención ¿Tú cómo te has sentido con eso? Como la familiaridad también, ¿no? O sea, sientes que te acogen muy bien Y que todo es Dale tranquilo Y si tienes un problema Te ayudan a resolver No, me ha gustado mucho En algún momento sentido Que, bueno, el hecho de que Carguen a tu hijo Te dé un poco de inseguridad Y además Te vas a sentir incómodo No sé si ustedes ya han pasado Por experiencias así Pero a veces hay gente Que hace cosas Que pueden ser un poco Invasivas quizás No sé Que le toquen la cara Y ellos han sido muy respetuosos Y han tratado al bebé Con una distancia necesaria Pero al mismo tiempo Muy cálidamente Entonces ha sido muy Muy grato ver La relación que él ha desarrollado Con los locales Chicos, ustedes que tienen Tanta experiencia en playas Díganme cómo se han sentido En cuanto a la seguridad Aquí ¿Es normal que ustedes Dejen sus cosas Las cámaras Los equipos Y se vayan a nadar? Bueno, normalmente Siempre estamos pendientes O por lo menos De que desde el agua Podamos ver las cosas Aquí pasó un poquito igual Porque como no sabemos Muy bien cómo es el tema En Europa Lo que suele haber Es que, bueno Aprovechan de que Si te pueden agarrar algo Hurtos 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 Exacto Más que un robo Un hurto Y como no tenemos idea Si es común o no aquí Estábamos como pendientes Un poco Pero después como que Agarramos más confianza Y como que bueno No creo que pase nada Sí, realmente Yo me he sentido muy segura Y además No hemos visto Presenciado algún acto De ese tipo por acá Tampoco Sí, exactamente Y a pesar de que estaba Full la playa También no nos importó Además tenemos a los amigos Aquí que siempre Estaban ahí pendientes Así que nos sentimos Bastante bien Con las cosas Y con la seguridad Hasta ahora 10 de 10 En cuanto a seguridad Montenegro Buenísimo Algo que me llama la atención Es que la gente Deja aquí los cochecitos Y los tienen amarrados Con estas especies De ligas O especies de cadenas De goma Digamos Para que la gente No se los robe Entonces lamentablemente Esto es un indicador Que no es tan seguro Dejar tu cochecito Allí Evidentemente En otros países Como en Suiza Es impensable Que alguien te robe Un coche Pero si tienen este sistema Significa que sí Se los llevan En esta zona Les he de confesar Que no hemos visto Miseria como tal Sí, el otro día Vimos a una persona Pidiendo a un señor En silla de ruedas Lamentablemente Pidiendo dinero Pero no se nos han acercado Nadie ha intentado Abordarnos Para pedirnos nada Entonces en ese aspecto Sí siento que este lado Da un poco Esa sensación De más seguridad Por ser tan turístico Estamos en un lugar precioso Que no pueden perderse Todo lo que les estamos mostrando En nuestro otro video Sobre Montenegro Estamos dentro de la fortaleza De Budba Las murallas De Budba Estamos en un camino secreto Es uno de esos Tesoros escondidos Que hacen de Montenegro Un lugar increíble Y un lugar súper especial Y recomendado Para ustedes Que vengan acá Disfruten Que vengan a explorar Las playas A explorar Este hermoso país Sobre todo Su gente tan gentil Y bueno Román Quería preguntarte Algo que yo No he visto Y quería preguntarte Si tú sí lo has visto ¿Tú has visto policías Aquí en Montenegro? Ah sí Justamente ayer Vi dos ¿Ah sí? ¿En qué parte? Sí, sí, sí En el centro Justo ahí donde está Me habíamos comido Donde está la zona de fiestas Ahí está Vi dos Uno con una moto Ok Uno con un carro Y estaba pues Estaban ahí con cara De pocos amigos ¿Sí? Sí, sí, sí Pendientes de si pasaba algo Yo creo que Hay más De lo que uno De lo que uno puede pensar Pero Están diciendo Porque estaban puestos Como en una callecita En donde pasaban Desapercibidos Ok No estaba como en el centro Entonces Tú le pasaste por el frente ¿Sí? Sí, pero a dos metros Bueno, vamos a preguntarle a Angie Sí, sí, ya lo vi Angie, tú has visto policías Aquí en Montenegro? No, yo no he visto ninguno ¿No? De verdad que no Ni siquiera ningún otro No sé Personas con uniforme De otro ente No Tampoco Ramón dijo que ayer Había dos en el centro Cuando vimos estos autos de lujo Que estaba el Porsche Y tal ¿Tú los viste, Gabriel? Un ataque ¿Policías tuviste? No, pero una paloma Que casi me... Está un buen drama Me tumba el copete ¿Crees que eso es algo bueno O algo malo? Bueno, depende de cómo se vea la situación Porque a lo mejor Si no hay tanta presencia policial Es porque es muy seguro Y no hacen falta O tienen escasez de policías Y esos son los que tienen como para Este, pues Monitorear la zona ¿No? Ramón, ¿Has tenido sensación de seguridad en Montenegro? 100% 100% En ningún momento Ni siquiera Tuve un ápice De preocupación Ni nada Bueno Ahora que lo pienso Si hubo un momento Cuando estaba en la playa Se me acercaron Un par de personas Con una pinta muy extraña Pero yo no diría Que eran criminales Quizás tenían algún rasgo De raterillo Pero ni siquiera Lo podría asegurar A lo mejor Son malas impresiones mías Que estoy desvariando un poco En ningún momento Tuve ese sexto sentido Que se despierta muchas veces Cuando ya has visitado lugares Que son realmente peligrosos Aquí yo no siento Que haya tenido que estar alerta En ningún momento Solamente las precauciones mínimas Que uno puede tener En cualquier lugar Desde China Hasta Suiza Desde Suiza Hasta la Patagonia ¿Recomiendas a la gente Que venga a Montenegro? Absolutamente Me parece que es un país Que está muy bajo perfil Que la gente desconoce Y que Pues Tiene muchísimo que ofrecer Y que quizás Las cosas Que tienen No son famosas Porque nadie Las ha sabido Promocionar Entonces bueno Aquí estamos nosotros Haciendo quizás Un poco de ¿Tú recomiendas a Montenegro, Vigo? No Gabriel He notado una cosa Tú siempre andas Pues grabando YouTube es tu trabajo Y eso quiere decir Que andas con equipos Pues Considerablemente caros Sobre ti Todo el tiempo ¿Cómo haces tú Para que No ocurran Este tipo de accidentes En donde quizás Alguien puede aprovecharse Y que se yo Bueno pues Robártelo Lo que sea ¿Cómo cuidas Tus aparatos? Mira por ejemplo En el caso así Más desfavorable Que tengo En cuanto a los equipos Que pueda ser Víctima de un hurto Probablemente pueda ser La GoPro Porque ella Aunque está aquí Fija Con este clip Si que si alguien Agarra y pasa Y me la jala duro Puede ser que salga Pero fíjense Que ahorita estoy haciendo Algo de fuerza Y cuesta un poco O sea tendría que ser Algo bastante fuerte Como para jalarla ¿No? Esa es la que siempre Estoy un poquito más pendiente Pero siempre la tengo Como a mi mano derecha Entonces cualquier cosa Que yo vea que voy a pasar Por un sitio Donde hay demasiada gente Y pueda ser peligroso Simplemente la sostengo Pero en cuanto a la otra Que es la principal Que puede ser la más costosa En este caso Yo siempre la llevo En este clip Y aquí si que nadie La puede quitar O sea Es un super tip Super tip Imposible Para llevar las cámaras Entonces siempre Obviamente tengo mi moral Bien puesto aquí Y entonces O sea Esto jamás se va a salir De aquí Jamás Jamás Esta es como probar Pero siempre la tengo Sujeta aquí Y lo demás Que tengo en la parte de atrás Trato de que lo que esté encima O lo que pueda hacer Que cuando abran Sea lo primero que saquen Sea algo muy grande O muy robusto Sea difícil de sacar Para que no se les haga Precisamente eso Fácil Entonces dejo lo que Más pequeño Cosas así que puedan ser Fácil de sacar Siempre en el fondo Excelente tip también Angie amiga ¿Qué te ha parecido Montenegro? ¿Te ha dado una buena Sensación de seguridad? Sí En reglas generales sí Tener sentido común Como todo Como cuando vas a un país De Latinoamérica Y dices No me puedo meter en un barrio Porque me van a robar Y no podemos decir Es inseguro Sino que estás haciendo una locura Pero en todas las zonas Donde hemos estado Realmente súper tranquila Y no solo yo Porque también puedo ser yo confiada Pero me di cuenta Que las personas Dejan sus cosas Se meten a la playa No las ves todo el tiempo En este plan Volteando preocupadas Las personas están súper tranquilas No he visto a nadie Con el bolso alante Eso yo lo haría No lo he hecho en este viaje Pero normalmente lo suelo hacer Y no he visto a nadie haciéndolo Entonces Por las placas que he visto de carros O sea, no son personas No son personas muy ajenas A esta zona La mayoría son placas De montenegrinos De serbios Algunos alemanes Entonces ahí te das cuenta Que entonces ya son personas Que saben cómo es el lugar Porque son cercanas Y están tranquilas Totalmente Lo que mencionas De las carteras Es muy interesante Porque las chicas también Eso es algo que hemos hablado Están súper bien vestidas Y llevan su cartera Normal Sin ningún tipo De recaución extra Exacto ¿Recomiendas a las personas Que vengan a Montenegro? 100% El sitio turístico Es diferente No es lo mismo de siempre Las playas italianas La francesa Es algo totalmente diferente A mejores costos Tal vez no tan lleno Aunque está lleno Pero si consideras Que es un lugar pequeñito En otros lugares más famosos No entraría nadie La verdad Es seguro La gente simpática ¿Qué más podemos pedir? Gabriel ¿Has sentido que Montenegro es seguro? Sí La verdad es que sí En estos últimos días La experiencia ha sido muy buena No hemos sentido así como Temor ninguno Por lo menos yo así Que ya estoy como preparado No, para nada Me han sentido inseguro Más allá que si Miren, perdí algo Creo que 10 céntimos En un supermercado Que no me devolvieron el vuelto Es broma Pero no Sí, es bastante seguro Se pueden estar tranquilos Porque no les va a pasar nada Simplemente precauciones normales Tipo, bueno No dejes las cosas por allí O ten precauciones en ese sentido Porque hay demasiada gente Pero sí que no han habido Esas advertencias excesivas De que miren, cuídense Miren, no, no sé qué Como han ocurrido quizás En otros lugares Así que pueden estar tranquilos ¿Recomiendas a la gente Que venga a Montenegro? Sí, vale Se la van a pasar increíble Las playas son espectaculares Eso sí Si les gusta estar en una playa Abarrotada de gente Venganse en época de verano En agosto Como nosotros vinimos Si les gusta estar un poquito más tranquilos Quizás venganse un pelín antes Para que no agarren todo este sentido aquí Así que bueno chicos Desde la muralla de Budba Esperamos que este video les haya gustado Esperamos que vengan a Montenegro Esperamos que haya sido aclarada La duda de si Montenegro es seguro o no Recuerden suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Por supuesto Seguir a nuestros amigos Angeliana Kiyami en YouTube Gabriel Herrera Y por supuesto Nuestro canal aquí La Vida de M También nos pueden seguir en Instagram Que es Arroba Mariamili Angeliana K Gabriel Herrera Y Arroba La Vida de M Cuídense mucho Chao Chao